La BTC Si te animo a intentar hacerlo como yo Ocurren cosas raras, ya saben que es normal Sé que les sorprende que me monten ese trap Si sienten ofendidos, sienten a practicar Si me se flota en escaso, seguro van a fallar Y yo, una cajita de sorpresas Y las bajo en la manga, el shot directo a la cabeza De toda tu carrera, ahora seré la referencia Entrola por la carta y como la puta cereza No, no, no te molestes en texamen Ya me salté los pasos y nadie pudo pararme Si las cogí ventajas, ¿por qué arrancan y hartales? Patáticos raperos avergonzan a sus madres ¿Cómo te explico lo que digo? Yo escucho a una diosa cuando converso conmigo Si me pones a cantar, haré magia en tus oídos Y seguro en un futuro haré mis fanes a tus hijos Creo que te duele que superes tu imaginación Viento, si te animo a intentar hacerlo como yo Quítate que llego la caballota La reina, la diva, la perra, la potra Te metes conmigo y mi ganga te explota Aquí en la perra como yo no hay otra Mi primer ron y rompí más que ustedes Una principiante jugando en hard level No ven cómo hago lo que ellos no pueden La venta está encripto en todas las redes Yo, una cajita de sorpresas Que las bajo en la manga el show directo a la cabeza De toda tu carrera ahora seré la referencia Entrola por la carta y como la puta cereza Creo que te duele que supere tu imaginación Miento si te animo a intentar hacerlo como yo